¿Por qué Dato tiene que seguir pagando lo de español? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Dígame por qué, ¿cuál es el justificativo? No, que ponga como se comunice que ponía a español, que el Vidal le ponga al compañero Dato, ¿cuál es el problema? Si la planta es del pueblo, entonces claro, no. Entonces por eso creo que hay que tener un análisis de la política nueva, o los nuevos políticos, por lo mismo, porque uno ve en la vida, son digamos, de la época de Dario Román, a la realidad que tenemos nosotros, y no equivocamos, y mirá, los chicos que están acá. Y tienen ganas y van a ser mejor que yo, mejor que nosotros, y no van a pasar por arriba, van a tener mejores ideas, se van a discutir, y no piensen que se quedan acá calladitos, que dicen, no, sí, me parece bárbaro lo que vos decís, Pablo, no, para nada, ¿eh? Discutimos lo mejor, pero discutimos lo mejor, no discutimos lo menos malo, ¿eh? Yo quiero ser claro, no discutimos lo menos malo, discutimos lo mejor, y nos peleamos para conseguir lo mejor, y ese tiene que ser el camino. Yo siempre llevo el recuerdo, y la sangre, y la lucha de la cuenca, yo lo vi, y lo veo a mi hijo Sajama todavía recorriendo, pidiendo por su salario, dale, dejémonos de joder que iban a bajar solos, ¿cómo vos podés expresar que no van a poner la plata? ¿Qué te garantiza que si privatizas van a ponerte la plata para poder cumplir la salida? ¿Quién? Que me pongan en cara, digo, yo te lo garantizo, si viene mi amigo, sé que sé, y yo te garantizo que vos vas a tener la plata todos los meses para poder, listo, ahí se blanquea, el socio viene a poner la plata, toda la sangre de los trabajadores van a ese lugar y el problema lo suelto, discutamos otras cosas, perfecto. Ahora, si se trata, aquí la tiene que discutir. La misma persona que pone, el que quiere poner con el gobierno nacional, decir, no, ¿sabés qué? ¿Vos querés que te aprobemos la ley? Vamos por el tratado. Grande, compañero, viniste, ¿eh? ¿Cómo ando a...? Vení, 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 pero si está acá adelante, acá no va a la compañía, un aplauso para tu compañero después, un aplauso para tu compañero después, un aplauso para adelante, un aplauso para adelante. Aplausos. 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 Así que, esas son las metodologías y las formas que nosotros por ahí tenemos que volver a reivindicar y seguir trabajando. Por eso es importante este tipo de reuniones, volver a hablar de política en todos los lugares, decir lo que pensamos y lo que no pensamos. Y bueno, lógicamente, cuando nos decían que se van a enojar. Pero es mejor saberlo que quedárselo callado y no poder solucionar absolutamente nada. Por eso es importante que más allá de quien anuncie la pelea de cada lugar, la pelea de cada dirigente, de cada sector, la pelea de cada sector, que nosotros tenemos que levantar la voz. Porque esta pelea la tenemos que ganar entre todos. Porque hoy no podemos tener esos avantajes individuales o esos avantajes individuales solamente para uno de los sectores, sino en general. Hoy está de moda poder traicionar al partido y traicionar a la gente. Nosotros tenemos dos diputados, que se enoja la reina cuando yo lo digo, dos diputados que por el pancho y la coca se fueron a trabajar a otros sectores. Son a ser de los defensores. Y votaron en contra, compañero. Votaron en contra el carraje de los de CR. Lo votaron en contra, compañero, militante, nuestro de toda la vida. Levantaron la mano y dijeron, no, que vaya a archivo el pedido de nuestros compañeros. Entonces, eso no puede ser natural. No es natural eso. No es natural que pasen esas cosas en la política. Nosotros venimos con una trayectoria de crecimiento. Y cuando te dicen ustedes, si no, tú vas a cagar. ¿Qué gado? Dos presidentes le dimos a la Argentina. Y ahora dicen que hicimos todo mal. ¿Cómo se hizo todo mal? Te están sacando las jubilaciones para nuestras viejas. Te dicen en la televisión, cagándote de risa, que vos, el viejo, se tiene que morir porque no tiene que ganar más plata. Porque ya está, ya vivió. Y te lo dicen, ¿eh? No es que te lo dicen. Que el laburante no tiene que irse de vacaciones, que no podés tener un televisor, que no podés viajar, que el combustible tiene que salir a usar, que el mercado, que el gas te bote la ley. ¿Quién va a defender el atarifazo de gas? Hicimos la junta de firma, 30.000 firmas. Fuimos, se las dejamos las diputadas para que puedan presentar. Recurso Amparo. Dicen que me llevo la semana, hace dos semanas atrás, y viven a un lugar y le dieron un curso. Y hoy se presentó un recurso, pero no le voy a decir que es, porque después van a decir que soy un tirabomba. Venimos ustedes donde presentaron el recurso, ¿qué lo presentó? ¿Para qué lo presentó el gobierno provincial? Ahí nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Nosotros no queremos defender al Estado que nosotros representamos. Nosotros queremos defender al pueblo que representamos, que es distinto. Por eso es importante la tarea que tienen acá en adelante, todos y cada uno de los militantes de la Argentina, pero especialmente nuestra provincia, pero especialmente lo de la Cuenca. Porque cuando nombraron a la Cuenca Carborífera, cuando nombraron a la Cuenca Carborífera, se llevaron puestas las líneas, se llevaron puestas la flexibilización laboral, se llevaron puestas la distribución de la riqueza, se llevaron puestas nuestra autonomía, y se llevaron puestas un montón de otras cosas que muchos de nosotros todavía ni siquiera estamos terminando de leer en cada una de las interpretaciones que hace el gobierno del mundo. Por eso, yo les quiero agradecer muchísimo que podamos tener este ir y vuelta, bueno, este monólogo, porque no lo dejé hablar a nadie, y la señora no me habló. Un aplauso para la señora que habló a ellos. Así que después, cuando se vaya, quédese porque la señora me va a empezar a rentar de todo lo que no dije, pero a nadie es esa. Yo soy muy apasionado, a mí me gusta mucho la militancia, soy un militante de toda la vida. Yo siempre he entendido la política como herramienta transformadora, yo siempre quise, cuando estaba en mi básica, transformar el mundo, después estuve en el consejo, quería transformar el mundo, después estuve en la muri, quería transformar el mundo, y bueno, hay que pelear, cada uno en su lugar y las cosas van a ser mejores. Ahora, si un compañero de al lado se corre, es difícil después sostener el equilibrio. Por eso es importante de seguir siempre por el camino de la lealtad, que es lo más importante que tenemos nosotros, que la lealtad está en el mismo más acérmico, la necesita, y la traición es natural y lógica en todos los seres humanos que realmente después quedan los mismos para poder hacerlo. Pero en realidad, yo me quedo con la pasión de muchos de mis compañeros y compañeras de mucha historia, con mucha fuerza, con mucho sentido de pertenencia, con mucho que recuerda que nosotros hemos transformado y hemos puesto de pie el municipio de Gallego, la provincia de Santa Cruz, la Argentina, fue reconocido con el UNASUR, en todos y cada uno de los lugares donde estuvo, y terminó en casi chovericos entre Colombia y otros sectores de los países, de hablar de la patria grande, de volver a hablar de realmente la representatividad, y que hoy la derecha avanzó porque la tecnología así lo permitió, pero también la falta de discusión política que nosotros hemos dejado durante mucho tiempo. Por eso los invito a seguir trabajando juntos, a seguir defendiendo los intereses de nuestra población y ojalá en próximos días nos podamos encontrar y decir que el objetivo primero fue resuelto, que la no privatización de la mina para que todo el tiempo continúe y sigamos contribuyendo los programas que tienen una experiencia. Muchas gracias a todos y un gusto siempre de estar en la vida de la escuela. Muchas gracias a todos.